Ex consejero presidente del IFE, Luis Carlos, como siempre, un gusto. Mi gusto es mío, Paco. Muy buenas noches. A ver, ayúdanos a entender en dos sentidos. Uno, cómo interpretar qué trascendencia tiene lo que acaba de decidir la Suprema Corte. Y por otro lado, esta parte que mencionaba yo, ¿se queda como estaba? Mira, es una magnífica noticia, Paco, para el futuro de la democracia y para suspender esta reforma electoral, Plan B, tan tóxica y tan dañina. Básicamente lo que la Corte dice es que no va a entrar a analizar en este momento todas las impugnaciones que hay, que son cerca de doscientas. Y que lo que va a hacer es ponerlo en pausa para en un mejor momento analizarla sin la presión del tiempo. En este momento, la Corte tendría dos, tres meses para decidir porque ya inicia el proceso electoral de dos mil veinticuatro. Y tenemos que tener certeza sobre las reglas que lo van a regular. Y la Corte lo que está diciendo es aguantemos. No tengo tiempo. Hagámoslo en otro momento. Ese otro momento pues sería hasta dos mil veinticinco. De alguna manera que me parece una magnífica noticia esto que acaba de decidir la Corte. Entonces habrá que esperar para después de la elección y lo que se queda vigente es lo que había antes del Plan B. Es decir, el estado actual de las cosas hasta hace un mes. Los artículos impugnados se quedan en stand-by. Así es. Todo el paquete que se publicó hace un mes queda congelado hasta nuevo aviso. De tal forma que no entra en vigor la reforma electoral Plan B. Ahora, el Plan B se publicó en dos partes. Uno que se publicó en diciembre que se refiere a temas menores. Eso sigue su curso y es otra impugnación. Y lo más complejo que era todo lo que hacía referencia al INE, a su reducción, al tema de organización de elecciones. Eso es lo que se suspende de tal forma que no entrará en vigor esa reforma. Impacta. Puede ser y puede sonar reiterativo, Luis Carlos, pero impacta sí o sí a la elección del dos mil veinticuatro. Sí, claro. Más bien, lo que ya no va a impactar es el Plan B, que todos teníamos mucho miedo de que si ese Plan B entraba en vigor, iban a mutilar la capacidad operativa del INE y eso iba a contribuir a un gran conflicto político porque el INE no iba a tener la capacidad operativa para organizar una buena elección. Eso no ocurrirá, al menos en dos mil veinticuatro. Después la Corte puede decir en dos mil veinticinco, ¿saben qué? El Plan B es constitucional. Va. Y entonces para la elección de dos mil veintisiete tendremos un problema, pero en dos mil veinticinco estaremos en otro momento sin tanta presión, con un nuevo gobierno y creo que eso ayuda muchísimo para en ese momento retomar la discusión de una reforma electoral, evaluar lo que se hizo y creo que eso es bastante prudente por parte de la Corte. Bueno, hoy se movió en dos sentidos el tema del Instituto Nacional Electoral, este que fue tal vez el más impactante porque además acaba de ocurrir hace apenas unas horas y el otro es la presentación de los veinte finalistas para consejeros electorales que deberán entrar, si no mal recuerdo, el primero de abril, aunque hasta el día tres se van los cuatro que están, entre ellos Lorenzo Córdoba. ¿Qué podríamos esperar? ¿De aquí al domingo se tienen que dar las quintillas? Bueno, hoy se debe publicar, yo no he visto la lista, no sé si haya salido en las últimas media hora, pero hasta hace una hora y media yo no había visto la lista, pero hoy, antes de medianoche, en principio, tiene que publicarse la lista de los veinte finalistas. ¿Por qué veinte? Porque se van a sustituir a cuatro consejeros y para cada consejero se tienen que elegir cinco finalistas, una quinteta, dos, tres, cuatro quintetas, veinte personas. Entonces hoy el Comité Técnico de Evaluación va a dar a conocer a las veinte personas y el domingo va a dar a conocer cómo esas veinte personas se agrupan por quintetas, una quinteta para el cargo de presidenta del INE, una quinteta para el cargo de consejera del INE y dos quintetas para consejeros del INE, cuatro en total. Y con esas cuatro quintetas, la próxima semana, la Cámara de Diputados intentará ponerse de acuerdo para escoger a una persona de cada quinteta y someterlos al voto del INE. Si no logran ponerse de acuerdo, porque se requiere mayoría calificada, entonces se tiene que sortear un hombre de cada quinteta. Si aún así la Cámara de Diputados es incapaz de hacer un sorteo, entonces la Suprema Corte el 3 de abril tomará las listas y hará un sorteo. De tal forma que a más tarde del 3 de abril habrá ya cuatro consejeros electorales. Oye, Luis Carlos, me hiciste mención perfectamente claro, una quinteta para consejera presidenta. Una mujer, la primera del INE, la segunda, si tomamos en cuenta el Instituto Federal Electoral, luego de la doctora María Marván. Bien, sin duda. Bueno, me parece que, por supuesto, si es una persona competente, qué bueno que sea mujer. Si fuera hombre, qué bueno que fuera hombre, vaya. Pero entiendo la razón de por qué esta paridad de género intertemporal ocurre. Y yo creo que puede haber una magnífica persona, mujer, que desempeñe el cargo. Por supuesto, creo que no es un tema del género para mí. Exacto. Pero por decisión. Por decisión del Tribunal Electoral y del INE es que esto va a ocurrir así. No estaba así planteado originalmente, pero se ha decidido que sea una mujer, quien sea la presidenta del INE y así va a ocurrir. No le ves jiribilla. No, no tiene jiribilla. De hecho, este proceso ha sido bien llevado a cabo hasta el día de ayer. Yo no he visto la lista de los 20. No hay sesgo político. Muchos medios de comunicación hace semana y media empezaron a decir que ya todo estaba tuqueado porque la hermana de la secretaria del trabajo apareció como la mejor calificación del examen escrito. Yo nosotros en Integral hemos revisado el proceso y el proceso va bien. No hay dato encerrado. No detectamos una manipulación. De la forma que yo creo que hasta ahora se conduce bien. Aunque se ha mencionado y qué bueno que ahora me lo mencionas con Integralia, que yo sé que ustedes están metidos muy en la investigación y en ver cómo lo que está pasando. No ha habido transparencia. Vamos, incluso llegamos a tener aquí a Jorge Aljovín, que también es amigo de Meganoticias y estuvo en el registro de estos 500. Y él nunca supo por qué no se quedó. Bueno, comparado con el proceso hace tres años, a mí me parece que este proceso ha sido más transparente. Ha habido quejas, por ejemplo, de que en el examen escrito había algunas preguntas ambiguas, pero eran cuatro o cinco de ochenta preguntas. Ha habido quejas de personas descartadas que son muy buenas efectivamente. Pero yo te analizo los grandes números. En su conjunto nosotros vemos que ha sido un proceso transparente. Hasta ahora, imparcial, puede cambiar en los próximos días. Y que me parece que no vemos gato encerrado hasta ahora. De tal forma que en ese sentido, yo, además de que el plan B acaba de ser suspendido, me parece que no hay plan C. Es decir, no veo capacidad del gobierno de Morena para querer colonizar a Lina a través del nombramiento de consejeros. Probablemente una o dos personas de los consejeros puedan ser afines, cercanos, pero eso no es suficiente para capturar al INE y apropiárselo. Eso no va a ocurrir, Paco. Interesante esto que nos dices. Luis Carlos Ugalde, ¿te parece si la semana que entra ya con hombres le damos una ojeada a ver cómo están conformadas estas quintetas? Con todo gusto, Paco. Luis Carlos, muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Seguimos.